Mi nombre es Daniel Castos, soy estudiante de la Universidad de San Francisco de Quito y estamos estudiando investigación, es centrada mi parte en la comunicación de la comunidad como los cuentos, las leyendas, se han ido pariando por generación y si me permite quisiera hacer unas preguntas ¿Qué es lo que más recuerdo de su juventud? Yo recuerdo mi juventud, cuando yo crecía, cuando yo era mi niña, mi papá, siempre sabía tener adentro antes cuando no había carentero por aquí, por San Pablo también, cuando yo tenía 13 o 14 añitos entonces, siempre sabía llevar adentro, sabía pasar solo adentro casi serán unos 12 kilómetros para adentro cualquier línea de ser, cuando no había carteras, yo no lo sabía entonces acá también había carteras, entonces mi papá, una vez que llevaron adentro, toda una familia nos vimos ahí yo estaba, ya un día, cuantas de mañana llegan, mis papás trabajaban, duermen al día siguiente, ya vienen dejando a nosotros entonces a nosotros siempre sabía dejar con las abuelas, entonces yo otro día, porque mi mamá salieron temprano ya yo quería ir siguiendo, entonces mi mamá dejaba hablando, 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 pero así yo seguía atrás, atrás, me fui llorando y llevando y ahí mamá le dice, me cojan de mí, porque de ellos las margen, ahí, mucho para encontrar así y ahí se ponen, ahí levanta, alza la mano, y luego al camino, casi de aquí, unos, no hace mucho, casi se ponen, en la cocina Ahí vengo así, y estaba una señora parada ahí, al lado de un árbol grande, ella estaba parada así, y se me llama a mí, venga, venga, y parece que mi mamá es, entonces, yo así levanté, y dije, ¿por qué mi mamá regresó? ¿por qué estar solo? Entonces, me voy acercando, a ver si me va a decir mi mamá, venga, venga, y si voy a cargar un canasta, igual todo pues, así, entonces, me voy, me voy, casi en una distancia, y aquí, y que se para, nomás para y veo bien mis sueños, también como siempre, mi papá, así en el centro, ya con mi mente, nomás, pensé a Jesús, a Jesús, a Jesús, que me ayude, no ha de ser ni un mágico, no ha de ser, y entonces, estoy en el norte, y veo, llama, llama, ha sido, con calopita, nos tocan aquí, y me tiró la camisa del nariz, y veo aquí, y se está con mi pata en el campo, y esa señora estaba parada ahí, y le digo, no, no ha sido mi mamá, a decirme, no sé, nosotros como llamamos, a Chavalli, como un fantasma, a Chavalli, a decir, digo, y hay estudiantes, gritando, gritando, y tiró la cuenta, y el cojero, y mi mamá, y mi abuelo, también ha estado escuchando, y a decir, porque no he estado choraz, y me salió bajando, y yo también estaba, y yo decía, gritaba, y le estaba, y la abuela, que esta mano de una señora que le está, donde quieren, me llama la mia, también, y chuchando, y ya no le escucho, eso lo dije a los tragos, pero eso lo dije, cuando era pequeña, ahora, sí, ya, cuando, ahora, terminó, todo, trabajando con un turista, allá, allá en un tío, que es un papá, en donde a cierta compadre de quinto estaba tomando fotos y fotos en cámara han salido igual que yo le vi yo tengo en mente, todo lo que yo vi, en mente tengo imaginación y veo malito, como que ahorita que estoy viendo estoy yo a veces que estoy compasando entonces ahí en cámara veo igualito no sé que ahora lo quiero decir nomás mi cámara está parado igual como yo le vi igual está ahí sí, a salir en cámara y señor Fé cuando cuentan estas historias a los jóvenes de la comunidad mismo ¿cuál es su reacción entre estas historias? ¿Llegan a creer? ¿se siente que usted es debido a lo exterior? no creo porque el internet ¿le creen? o muchas veces dicen no, no le pasa pero algunos sí 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 le creo ¿usted está de acuerdo con ciertos cambios que han tenido desde el exterior, desde la ciudad? porque me imagino que en el pasar de los años la comunidad ha cambiado bastante, lo bueno y lo malo usted se siente cómoda con algunos cambios sí 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 es lo que más le ha gustado de estos cambios sí antes que no había nada, ni donde sacar algunas cositas y hay donde trabajar ahora estoy cómoda porque a veces ahora tengo carreteras así, ahora entubados ahora recientemente ahora estoy haciendo tan cariñado, entonces está haciendo totalmente cambio pero a veces hay desventaja también a veces nos molestan, hay varios enfermedades para sembrar las plantas y se... Porque los animales, como está cerca de la carretera, viene ese humo y no da como algo mismo. Antes, antes como nadie, un carro, ese humo en los carros, crecía todavía animales, todavía fácilmente coger y comer. Y ahora, en cambio, es difícil. Antes, yo los mis papás comía solo animales que en cantidad de animales había. Y ahora, eso no hay nada. Desaparece todo. Y ahora, a veces, el grano tipo plátano, ahí el mismo, lo da como antes. ¿Y usted cree que debido a este cambio se han perdido algunas prácticas ancestrales? Sí, sí. Se han perdido. Y ahorita, usted que recuerde, ¿cuáles se mantienen ustedes? Los turistas, ahorita es como chagras ancestrales, ahorita, pero de cinco, como ya contiene ahorita mi papá. Nosotros trabajamos con los turistas. Mi papá, mi papá hasta ahora sí me tiene, pero aunque estén, nosotros trabajamos con grupos de danza. Bueno, aquí está manteniendo nuestras estructuras, con las danzas, con las llamas, puestas todas. Una persona, pero puestas, entonces, yo me recuerdo que se está perdiendo, pero algunos grupos, algunos que sienten orgullosos de los aspectos y bien, mantienen en la organización, como así, en el entrenamiento. Sí, sí mantienen. Sí, sí mantienen, como nosotros, los turistas. Yo también, aquí, aquí, algo, algo que pensamos desde hace mucho, cuando iniciamos esta gestión de turistas, para tener nuestras estructuras, manteniendo este tipo de canal, chigas, para nos divertir, si estamos actualizando. Eso, pues estamos, hasta ahora ya son tiempos, yo trabajamos con los tres de la mañana, con los dos, y yo estoy a mi, hasta las cuatro, las seis, y ya me salió a trabajar. ¿Y usted cree que sus descendientes, sus hijos, quieren seguir con otras tradiciones? Sí, pero depende de ellos, es que ellos deciden, me acostumbran, algunos de ellos sí, no están obligados, pero yo también soy así, yo me recuerdo. Y yo me recuerdo, porque yo era una, una niña, pues yo soy cada vecino, entonces yo, siempre mi abuela, era el naturista, pero, no hemos, no hemos investigado totalmente, pero, que era el naturista, ella siempre nos llevaba cuando yo era el turista. Vamos, mi casa, a recoger plantas, medicinares, para vender, ella era partera, ella era el naturista, los platos, que era el naturista, porque yo, y yo, entonces yo, pues yo, anda bien, aquí en el naturista, ¿no? Pero será bueno, y yo, está bien y yo, está bien, y yo, está bien, y yo, está bien, y usted sí lo va a hacer. Eso también es, eso, pero si era grande, cuando yo mora, y me desarraco, ¿no? como si fuera, vean lo que está haciendo, imagínate, pero ahora si es que pensamos en los ancestros, ha sido un buen producto, una buena señal de vida, para producir, producir las plantas medicinales, para el bien de nuestra salud, no, pero haciendo eso. ¿Cómo los observan? ¿Siente que algunos tienen ese énfasis por ellos? Sí, yo vi mis adhesivos, casi no, pero ahorita, en verdad, yo tengo mucha emoción, entonces yo me hice este proceso, vendo otras plantas, hasta el vendo, medicina natural, sí, por decir, trataron, sí, estamos preparando, yo me hice todos los departamentos, entonces, y el ambiente, ahora le hice a mi, pues, ahora le hice a mi, pues, 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 también, ahorita, ahorita como organizarte, a otras historias, Yo estaba entrando turistas, también algo, que han sido buenos, ahora de esquí. Yo también era no miso, cuando mi abuela lo llevaba así, y yo tenía la estación de agua, y yo no estaba preparando, y se iba a la beber, o se iba a la tomar, y él estaba haciendo la cita y estaba, y ahora era como, ah, algo leí, pero las plantas, ahora me voy a ver, porque yo no leí lo que recogí a mi abuela, ahora yo hago lo mismo. Todo lo explicaba, eso ha sido, muchos conocimientos ante ellos los abuelos, ahora yo también hago algo, tengo que dejarlo, igual, enseñándome así, para que no se pierda nuestro cojín. No, para perder, le agradezco mucho, ministro, mucho agradezco por su respuesta, por su sabiduría, más que todo, por enseñarme nuevas cosas, porque yo decía, aprende a ustedes. Le agradezco mucho, y muchas gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.